Mi amigo, ¿cómo se llama usted? Para servirle a Dios y a su merced. Tenecela Morocho Manuel Mesías. Coménteme usted, ¿hace cuánto tiempo se dedica a reciclar? Unos 12 años. ¿12 años? ¿Usted trabaja para alguna empresa o es particular? Solo para mí. ¿Usted, por ejemplo, recicla qué tipo de material? Usa botellas, plástico, castón, chatarras. ¿Pero usted este material le entregan listo para poder chatarrizar o para poder reciclar o tiene que usted lavar, limpiar? O sea, yo cojo así como está. O sea, es más sucio ya lo cojo yo. Sino solo es limpio, limpio, todo es cojo. ¿Cuánto le pagan a usted por el material? De botellas pagan a 80. ¿El kilo? Sí. El plástico para una 20. Ya. El cartón para una 12. Por ejemplo, ¿este cartón está mojado? ¿Usted le recibe en este cartón que está mojado? No. Tiene que esperar que se seque. Tiene que esperar que se seque. Tiene que esperar en la casa, sí. ¿Y de pronto a usted, por ejemplo, le ha tocado hurgar entre los escombros que deja la gente en la calle para poder buscar material? ¿A usted le ha tocado buscar entre la basura que deja la gente para buscar plásticos o papel? No. 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 Soy prohibido. ¿Prohibido? Porque mi hijo trabaja en una fábrica. Entonces el jefe lleva prohibido a mi hijo decir que ya no quiero que salga yo a trabajar así buscando en los tachos. Es muy prohibido porque si me encuentran, como hay cámaras, no, me encuentran buscando así en los tachos, le suspenden a mi hijo del trabajo. Ah, ya, ya. Porque habían dicho que tal vez yo así buscando en los tachos me vaya contagiado con el mal. Ah, ya. Entonces que yo voy y vuelto a contagiar a él y él vuelto a contagiar en la fábrica a la gente. Ah, ya, ya. Por eso ahorita ando solo así los que me hacen. Pero es peligroso a veces, por ejemplo, se encuentra con vidrio, se encuentra con agujas. No se ha encontrado nunca con vidrio roto ni nada. No, no, nada. ¿Usted sí trabaja sin guantes, ¿no? Sí, sin guantes, así me está trabajando. Listo. Muy amable, gracias.